Recibieron su situado constitucional, salvo nuestro Estado Miranda. Eso, sin duda alguna, además que es violatorio de la Constitución, es una remetida que no tiene ninguna explicación. Situado constitucional no le pertenece a ningún gobernador de Estado. El situado constitucional es para poder pagar a los trabajadores, para poder ejecutar las obras, para poder mantener en funcionamiento a todos los estados del país. Yo espero que esta situación se solvente y aprovecho estos minutos para exigirle al Gobierno Nacional el pago del situado constitucional del Estado Bolivariano de Mirán. Los problemas que pueda tener el señor Maduro, producto de toda la situación de conflictividad política que hay en el país, producto de sus decisiones, producto además de su cobardía, no tiene para nada que afectar el funcionamiento de ningún Estado del país y no tiene que afectar además a los trabajadores de ninguna institución pública del país. Los trabajadores de la gobernación del Estado Miranda no forman parte de ningún partido político. son trabajadores que tienen los mismos derechos que tienen cualquier otro trabajador en cualquier otro Estado del país. Esto es propio de los regímenes fascistas, del fascismo del que habla este Gobierno. Bueno, ahí está otra remetida fascista por parte del Gobierno. Nosotros esperamos que sea solucionado y de todas formas vamos a informar a toda la comunidad internacional. Vamos a preparar todos los recursos legales para que esta situación, si pretende mantenerse, sea pues coloque al Gobierno en delitos que son delitos contra los derechos humanos, delitos además muy graves y que, bueno, que les permita a nuestros trabajadores, a nuestro Estado recibir los recursos que por Constitución le corresponden. En cuanto a temas ya, lo político y electoral, ¿para cuándo se espera que impugnen los resultados del 14 de abril? Bueno, se están trabajando los escritos. El día sábado en la noche vimos una cadena infame de parte del Consejo Nacional Electoral. La rectora, que bueno, cumple la señora Lucena, el problema que ella tiene es que la orden que recibió de su partido político es que no se puede hacer la auditoría, por eso no quieren hacer auditoría. La auditoría que pretenden hacer es una farsa, una auditoría, lo decíamos ahora con los consejos comunales, de los consejos, todo el mundo en el país rinde cuentas, es auditado, los consejos comunales son auditados, se les piden sus cuadernos, me refiero a los libros donde queda asentada la ejecución de los recursos, las facturas, todo. Ese es el deber ser, eso es lo que además establece la normativa, las leyes, la Constitución. Bueno, el Consejo Nacional Electoral pretende hacer una auditoría donde no se tenga acceso a los cuadernos de votación. Los cuadernos de votación, lo decía, por cierto, uno de estos voceros del gobierno, que los cuadernos de votación es el instrumento que acompaña el proceso electoral, donde se deja fe, es donde queda plasmada la identificación del elector. Es decir, es el único instrumento que personaliza el voto, porque es donde se coloca la huella y donde se firma. Una auditoría sin cuadernos de votación es prácticamente que usted vaya a un abasto, a una bodega, usted pague y no se lleve nada. Eso es parecido. Ellos, querer hacer una auditoría en esos términos, dicen que es imposible, imposible, por lo visto, es para la señora Lucena hacer algo contrario a la orden que tiene por parte de su partido político, el PSV, de que se pueda adelantar este proceso que pide la mayoría de los venezolanos, que además se acordó y se le dijo al país y al mundo que aquí se iba a hacer un proceso de auditoría. Por lo tanto, este grupo de rectores no solamente le mintió a los venezolanos, se burló de los venezolanos, sino además se burló de todos los presidentes que en reunión extraordinaria fueron a Lima a la reunión extraordinaria de UNASUR. Esa reunión en la cual se cambió el documento, que era más bien celebrando la decisión de las autoridades electorales en nuestro país de que se celebra la auditoría, pues bueno, terminó siendo un engaño, no solamente a los venezolanos, sino al mundo. Por lo tanto, el próximo paso, como yo lo he indicado, será la impugnación para agotar todo lo que es la instancia interna, porque no tengo ninguna duda que esto va a terminar en instancias internacionales. Y más temprano que tarde, nuestro país tendrá una nueva elección. Tengan los venezolanos, nuestro pueblo, confianza, fe, que la mentira, por más que traten de sostenerla, la mentira siempre es muy frágil y la mentira siempre terminará cediendo a la verdad. Es la verdad por la que luchamos, es la verdad la que va a terminar imponiéndose y la verdad a veces tarda un poquito como la justicia en llegar, pero siempre llega. No hay forma, un gobierno como este, sobre la base de la ilegitimidad, sobre la base de una ausencia de liderazgo, sobre la base además del desastre económico que plantea para los venezolanos, no va a poder sostener la mentira por mucho tiempo.